Luego de cinco meses de que fueran electos diputados, el diputado no partidario Leonardo Bonilla y Juan José Martel de Cambio Democrático, junto a sus asesores, aún se encuentran en un espacio físico para realizar el trabajo y una sala donde recibir a la población salvadoreña. Por el momento la Asamblea les ha dado una oficina dentro del Congreso donde realizan las comisiones, la cual no reúne las condiciones para realizar el trabajo. Estamos haciendo nuestro trabajo por supuesto que lleva el doble de esfuerzo, en algunos casos pues si no se puede trabajar dentro del cubículo tenemos que buscarnos en otros lugares que nos permitan elaborar documentos, solo tenemos una computadora y no tenemos esas condiciones. No estamos pidiendo en ningún momento comodidades, yo estoy en condiciones incluso de si no me dan amueblada la oficina pues conseguimos los muebles, pero si queremos un espacio físico aceptable para las condiciones de trabajo. Pero no podemos continuar así, además es absurdo que se nos quiera colocar en un espacio común con otras fracciones. Yo no sé qué pretenden realmente. ¿Qué pasaría si les dieran el mismo espacio y una sala de sesiones única a las fracciones de ARENA y el FMLN? Cada quien tiene su espacio cerrado y se preocupan para mantenerlo cerrado y en privacidad. ¿Por qué no toman esa misma actitud con nosotros? Eso es necesario en el trabajo legislativo. Los diputados afectados dicen que se les está acondicionando unas oficinas donde funcionaba la clínica institucional. Este lugar contará con cuatro oficinas en donde estarán junto a otros dos diputados de ARENA. Ellos consideran que el espacio es muy pequeño. Lo que están creando es una especie de vecindad en la cual van a haber tres fuerzas políticas distintas. El no partidario, cambio democrático y ARENA, con un solo espacio de trabajo para todos. Se van a estar viendo unos con otros ahí lo que están haciendo, con una sala de reuniones única para los cuatro diputados. Eso es un absurdo. Creo que es un insulto el que están haciendo con nosotros. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagráfica.com.